La Vista Social Club 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 ¡Adiós! ¡Ay, candela! ¡Candela! ¡Candela me que mae! ¡Ay, candela! ¡Candela! ¡Candela me que mae! Puso un baile una jodía para una gran diversión el timbalero un ratón que alegra ver campo un día un gato también venía elegante y placentero Buenas noches compañeros siempre vivo así el timbal para ahí el tiempo de tocar para descansar un poco salió el chavo medio loco también voy a descansar y el gato en su buen bailar bailaba un danzo liviano el ratón se sube a mano y dice bien placentero ahora si quieren bailar busquen otro timbalero ay candela 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 andela me que mae ay candela candela Andelari Y sus compañeros necesito que me apaguen, me apaguen, me apaguen el fuego Ay, candela, 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 me dé mal Ay, candela, 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 me dé mal, mamá Ay, candela, 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 me dé mal Ay, candela, 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 me dé mal Ay, candela, 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 me dé mal Ay, candela, candela, me dé mal Ay, candela, candela, que me queme ese fuego Mate lo prendido, no lo dejes apagarita Fuego, 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 fuego Candelita, candelota Candelita, candelota Se quemó Pero yo bien ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!